¿Qué tal les habla Abel Magaña con su mojiganga del 31 de enero? Esta mojiganga es para reflexionar el fin de semana. A 14 meses de la llegada de López Obrador, mucho ha cambiado. Se canceló el aeropuerto de Texcoco que costó miles de millones de dólares y el crecimiento de México fue menos cero. Se cambió la política migratoria y Trump afirma que estamos pagando el muro. Obvio, con la Guardia Nacional que frena a los centroamericanos. Se aplica la tesis de abrazos no balazos y salen por la puerta grande los pocos narcos que han sido detenidos. Fracasa el programa de Sembrando el Futuro y se aumenta la beca para los ninis. Se sataniza a las farmacéuticas y hay escasez de medicinas por falta de previsión. Se obstaculiza a periodistas críticos y ahora quieren una ley mordaza. Y para rematar, Veracruz promueve la tesis evangelista para que las mujeres no salgan de noche y no se vistan provocativamente para evitar que los hombres las violen. Ahora sí, ya nos cargó el payaso. Nos vemos en la próxima Mojiganga que pueden consultar en el número 1 Veranius y Capitolio Taiz. Mientras, Abel Magaña les desea, como siempre, que pasen el mejor de los días y una espléndida noche. Tiareón Caiz dalam 2 5 5 5 7